Necesitado Nuestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Ya lo sé Ya lo sé Esperabas a que te llamara Esperabas a que te llamara y no te llamé Pero estaba con tristeza mi alma que hasta lo olvidé Que más da Si buscabas un simple pretexto para terminar Y al final tu plan salió perfecto Me quieres culpar Y hoy que llamo porque te amo no me quieres contestar Por mi parte no tendrás reproches de cuanto he perdido Si cambiaste tú sabrás entonces cuál es el motivo Claro yo te quise más que tú Aunque duela no voy a pedirte que vuelvas conmigo No se debe depender de nadie cuando no hay cariño Como haré para olvidarte tú Siempre me buscabas diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta y aunque siga viesta yo ya no entraré Por mi parte no tendrás reproches de cuanto he perdido Si cambiaste tú sabrás entonces cuál es el motivo Claro yo te quise más que tú Aunque duela no voy a pedirte que vuelvas conmigo No se debe depender de nadie cuando no hay cariño Como haré para olvidarte tú Como haré para olvidarte tú Siempre me buscabas diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta y aunque siga viesta yo ya no entraré Como haré para olvidarte tú Como haré para olvidarte tú Como haré para olvidarte tú Nos duele el alma y el corazón Muy enamorado pedí yo tomar Dijeron que sí Fijamos la fecha para el matrimonio todo te compré Con ancianos Con ancianos esperamos el día anhelado Mas algo pasó Llamaron a misa Tú nunca llegaste Tú nunca llegaste Tú nunca llegaste en malo esperé Venía a la casa Tenía el vestido Y así me vengo No quiso No quiso la engrada Casarse conmigo Con otro se fue Muy solo he quedado Con esta tristeza Y amargo dolor Pidiéndole al cielo Que sean muy felices Aunque sufra yo El día de la boda Se fue mi alegría La que yo quería Segundo de mí Qué cosas extrañas Que tiene la vida Pues aunque sabía Que mi despreciada No quiso ser mía Me dejó de lado Y con un paraguayo se me fue Era la encarnación El tiempo ha pasado Ella ha regresado Al pueblo otra vez Nada le cumplieron De lo prometido Engañada fue Un niño pequeño Lleva entre sus brazos Cansada se ve Y así la alegría Y así la sonrisa Desdichada es Me da mucha pena Mirarla tan triste Nada vuelvo a ser Todo lo pasado No puedo olvidarlo Es más fuerte que yo Todos mis deseos De hacerla dichosa De hacerla feliz Quedaron ya muertos Con el desengaño De aquella traición De aquella traición De aquella traición Y aquella traición Y aquella traición ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y sin tu cariño en tu cariño Y sin tu cariño no tengo que vivirás Y sin tu cariño no tengo que vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Ahora estoy solo, 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 solo Solo, 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 solo Que lindo aquel amor bonito Un amor distinto Un amor ideal Con miles de detalles hermosos Con ternura y todo lo que puedes desear Mas no se que paso de repente Que el amor ardiente se tornó glacial Y yo que navegué en la dicha Se acabó de pronto mi felicidad Fui uno mas En tu cadena de mentiras tu juguete Fui uno mas Que caray hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Fui uno mas En tu cadena de mentiras tu juguete Fui uno mas Que caray hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Es la historia de un amor bonito Que quedo en mi mente y en mi corazón Yo puse lo que estuvo de mi parte Por querer salvarle Pero no resultó Y al fin he superado la crisis Yo no lloro tanto No lo extraño mas Le pido al cielo que me ayude A cerrar en mi vida Esta página ya Fui uno mas Que caray hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Fui uno mas En tu cadena de mentiras tu juguete Fui uno mas Que caray hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Que caray hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar A todo aquel que escuche mijando Un consejo le doy Si tienen a su madre viva Cúganla de besos Llenenla de amor Porque cuando muere Se marchita el alma Y va muriendo de a poquito El corazón Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decías Suplicando de mi corazón Suplicante me pedías Mira hijo no te olvides Del amor De tus amores Nunca me arrupa a nadie Para que nunca te engañen Búscate un amor sincero Búscate un amor sincero Búscate un amor sincero Búscate un amor sincero Y es que nadie logrará Mi camino Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Con mi tristeza Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Por el amor De mi madre Y ahora que ya te fuiste de ti Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Aquel refugio Ni la estrella Que alumbrará Mi camino Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Con mi tristeza Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Por el amor De mi madre Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Con mi tristeza Es por eso que vivo Bacando en el mundo Penando Por el amor De mi madre Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento contigo a mi Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser Tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir Tus besos No importa Que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré Tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir Tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y no importa Tienes tan lejos Tienes tan lejos Tienes tan lejos Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Para saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar de mis labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad No me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Anoche Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Al saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de mí Al besar de mis labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad No me enamoré No me enamoré No me enamoré No me enamoré Te vas, te vas, y te vas Y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Estás grandecita Y entiendes la vida Ya sabes lo que hace Porque estás Y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas Y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido Esperando tu olvido Gracias 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 No me amenaces No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor Esperando tu olvido ¿Dónde estás? Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor Esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si yo fuera él, no te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar Si yo fuera él Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un instante No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante No te dejaría un instante Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante De besar De besar Si yo fuera él Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor 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 Que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Es mucho el dolor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ya lo sé Que esperabas a que te llamara Y no te llamé Pero estaba con tristeza Mi alma que hasta lo olvidé ¿Qué más da? Si buscabas un simple pretexto Para terminar Y al final tu plan salió perfecto Me quieres culpar Y hoy que llamo Porque te amo No me quieres contestar Por mi parte No tendrás reproches De cuanto he perdido Si cambiaste Tu sabrás Entonces ¿Cuál es el motivo? Claro Yo te quise Más Que tú Aunque duela No voy a pedirte Que vuelvas conmigo No se debe depender De nadie Cuando no hay cariño ¿Cómo haré para olvidar Que tú? Siempre me buscabas Diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Por mi parte No tendrás reproches De cuanto he perdido Si cambiaste Tu sabrás Entonces ¿Cuál es el motivo? Claro Yo te quise Más Que tú Aunque duela No voy a pedirte Que vuelvas conmigo No se debe depender De nadie Cuando no hay cariño ¿Cómo haré para olvidar Que tú? Siempre me buscabas Diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uy Muy bien Amén Muy enamorado, pedí yo tu mano, dijeron que sí Dijamos la fecha, para el matrimonio todo te compré Con ansias esperamos, el día anhelado, mas algo pasó Llamaron a misa, tu nunca llegaste, en vano esperé Vení a la casa, tenía el vestido, y así me vengo No quiso la engrada, casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado, con esta tristeza y amargo dolor Pidiéndole al cielo, que sean muy felices, aunque sufra yo El día de la boda, se fue mi alegría, la que yo quería Seguro de mí, que cosas extrañas que tiene la vida Pues aunque sabía, que mi despreciada no quiso ser mía Me dejó de lado, y con un paraguayo se me fue Era la encarnación, y lo ando buscando El tiempo ha pasado, y ya ha regresado, al pueblo otra vez Nada le cumplieron, de lo prometido, engañada fue Un niño pequeño, lleva entre sus brazos, cansada se ve Ya sin alegría, ya sin alegría, ya sin la sonrisa, desdichada es Me da mucha pena, mirarla tan triste, nada vuelvo a ser Todo lo pasado, no puedo olvidarlo, es más fuerte que yo Todos mis deseos, de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición Y aquella traición Y aquella traición Y aquella traición ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba, todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Y vivirás Y sin tu cariño Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos yo pensaba, todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y sin tu cariño Y sin tu cariño no tengo nada Y sin tu cariño no lo puedo amar Y sin tu cariño no me lo tengo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo, 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 solo Que lindo aquel amor bonito, un amor distinto, un amor ideal Con miles de detalles hermosos, con ternura y todo lo que puedes desear Mas no se que paso de repente, que el amor ardiente se tornó glacial Y yo que navegue en la dicha, se acabo de pronto mi felicidad Fui uno mas, en tu cadena de mentiras tu juguete Fui uno mas, que caray hoy me toco perder, hoy me toco llorar Fui uno mas, en tu cadena de mentiras tu juguete Fui uno mas, que caray hoy me toco perder, hoy me toco llorar Es la historia de un amor bonito, que quedo en mi mente y en mi corazón Yo puse lo que estuvo de mi parte, por querer salvarle, pero no resultó Y al fin he superado la crisis, yo no lloro tanto, no le extraño mas Fui uno mas, le pido al cielo que me ayude a cerrar en mi vida esta pagina Fui uno mas, que caray hoy me toco perder, hoy me toco llorar Fui uno mas, en tu cadena de mentiras tu juguete Fui uno mas, que caray hoy me toco perder, hoy me toco llorar Que caray hoy me toco perder, hoy me toco llorar Que caray hoy me toco perder, hoy me toco llorar Que caray hoy me toco llorar Muy enamorado, pedí yo tu mano, dijeron que sí Dijamos la fecha, para el matrimonio todo te compré Con ansias esperamos, el día anhelado, mas algo pasó Llamaron a misa, tu nunca llegaste, en vano esperé Vení a la casa, tenía el vestido, y así me vengo No quiso la engrada, casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado, con esta tristeza, y amargo dolor Pidiéndole al cielo, que sean muy felices, aunque sufra yo El día de la boda, se fue mi alegría, la que yo quería, se volvió Que cosas extrañas, que tiene la vida, pues aunque sabía, que mi despreciaba no quiso ser mío Me dejó de lado, y con un paraguayo se me fue Era la encarnación, y lo ando buscando El tiempo ha pasado, y ya ha regresado, al pueblo otra vez Nada le cumplieron, de lo prometido, engañada fue Un niño pequeño, lleva entre sus brazos, cansada se ve Y así una alegría, y así una sonrisa, desdichada es Me da mucha pena, mirarla tan triste, nada vuelvo a hacer Todo lo pasado, no puedo olvidarlo, es más fuerte que yo Todos mis deseos, de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición Quedaron ya muertos, con el desengaño, de aquella traición De aquella traición De aquella traición De aquella traición